Muchas gracias por su presencia aquí esta mañana de sábado. Le presentaré a Luis Fernando Jiménez, miembro del Grupo Zaragozón de Papiroflexia, y les presentaré a distinguidos miembros plegadores también del mismo grupo. Israel López, que plegará una seta. José Ángel Iranzo, que plegará una figura de Fluby, creada por él mismo. Felipe Moreno, presidente del grupo, que plegará una paloma. Y Carlos Pumarón, uno de los miembros fundadores también del grupo, que plegará una figura importante para nosotros, el cisne de Akira Yosizawa, que es el creador de la papiroflexia moderna. Y ya lo presentaré un poquito de él. El Grupo Zaragozón de Papiroflexia es el grupo de plegadores más antiguo del mundo, seguramente. Constituía un grupo de personas interesadas por el doblado de papel, que se reunían ya en Zaragoza, en antiguos cafés, en los años 40, seguramente. Quizá alguno de ellos, aunque no lo tenemos demostrado desde el momento, tuvo un entronque con la figura de Miren de Unaguno, que es uno de los primeros teóricos importantes en España, al que le llamó la atención el pegado de papel y las pajaritas. Pasando por diversas vicisitudes, este grupo desapareció hace los años 50 y en los años 70 se volvió a reconstruir. Esa pequeña célula de plegadores surgió más tarde la Asociación Española de Papiroflexia, que se reunió a plegadores de toda España. Bien, poco a poco me seguiré comentando las diversas técnicas. Esta exhibición se le ha denominado Arte con papel, agua y fantasía. Como pueden ver, la mezcla de dos materiales, el papel y el agua, estamos en la fiesta del agua, mezclada con la imaginación y la fantasía de los plegadores, es capaz de desarrollar, de producir figuras geométricas con representaciones, objetos de la naturaleza. Como pueden ver esta pequeña exhibición que hemos traído, pues tenemos desde insectos y atrópodos, pasando por reptiles y aves, a mamíferos como este león. El grupo Fraga Zona Actual, pues de vez en cuando se embarca en proyectos de cierta envergadura. El año pasado realizamos un manto de papel para la Virgen del Pilar que se pone el día 6 de agosto, por lo menos el 6 de agosto del año pasado. Y el 6 de agosto de este año hemos conseguido que ese manto se ponga. Sadako Sasaki, que era una niña que vivía cerca de Hiroshima y sufrió los efectos de la radiación de la boca que se realizó precisamente el 6 de agosto. Estando en el hospital, una amiga suya del colegio le contó una leyenda japonesa que decía que si alguien pliega mil rubrillas de papel, los dioses le conceden un deseo. Entonces ella, su deseo era volver a correr, porque era una atleta de fondo. Bien, la pobre Sadako no lo consiguió. Estaba plegada a 660 y tantas rubrillas cuando falleció. Pero los compañeros de su colegio terminaron las mil rubrillas y la pusieron en su tumba. Y en esa historia, tan triste de alguna manera, saltó a las fronteras de Japón y se conoció por todo el mundo. Al final ha sido una constación popular y se edició una estatua Sadako que está en el monumento del memorial de Hiroshima. Huesca erigió una, creo que fue la primera estatua a una figura plegada en su parque. Son dos pajaritas enfrentadas. Obra de un famoso escultor, como la tinta. Estas figuras son para nosotros nuestro símbolo. Como pueden ver, nuestras camisetas, pues llevamos la parte de esa pajarita. No la tenemos entera, pues un poco por humildad también, porque al fin y al cabo la pajarita completa pues es el símbolo de una ciudad o un símbolo de la infancia. El símbolo de nuestra asociación es como asumir la parte de la pajarita. Nosotros somos parte también de la patria egipcia. Estamos muy interesados en el grupo Zaragoza del Papillo Egipcia y por el tiempo, quizá en Zaragoza, se podría crear un museo de figuras. Un museo de origami, origami es la palabra japonesa, que se ha extendido por todo el mundo para nombrar esta asociación. Un museo de origami que no existe en toda la comunidad europea. Zaragoza se podría adelantar y ser sede de un museo. Bueno, vamos a ver qué tal están nuestros pregadores. Van viendo en las manos de Carlos, tomaron como va surgiendo la figura del cisne de Akira Yoshisawa. Akira Yoshisawa, muerto a principios de este siglo, es el padre de la papilocresa moderna. Nació en Japón y en su avanzada edad no solo logró dar un impulso definitivo a la papilocresa tradicional japonesa hasta convertirla en el origami actual, sino que también desarrolló el sistema de símbolos que es la base del sistema de desarrollos que nosotros todavía utilizamos. Surgen una serie de pliegues caóticos, no geométricos, muy aptos para reflejar figuras como la que va a ejecutar. Observen, en un momento, la dificultad de conseguir una curvatura estrocial en el pecho del cisne y en el volumen del cuerpo que se consigue. En la actualidad hay plegadores importantes en muchos países del mundo. Hay que decir que España es una de las potencias mundiales en creadores y plegadores. Hay que decirlo. Japón y Estados Unidos nos llevan en liderazgo mundial. Grandes plegadores y grandes escuelas. También hay buenos plegadores en Inglaterra, en Francia, en Están, están creando buenas figuras. Bueno, ya tenemos la primera figura de la mañana, nuestra seta. Les mostraré al público. Bueno, como ven, es una figura bastante realista. De lejos parece que es una seta de verdad. Tenemos unos barquitos y los botaremos en el pequeño stand que tenemos ahí. Tenemos una pequeña frota de papel reciclado. Felipe Moreno está en el momento de la verdad de conseguir que su paloma se tenga de pie. Bueno, si lo ha conseguido. Un aplauso para los que tiene que ir. Está totalmente plegado, una sola hoja de papel, sin cortar y sin pegar. Muchas gracias. Espero que hayan disfrutado y que hayan conocido un arte o unas técnicas que a veces queremos nosotros que no son suficientemente conocidas en España. Bien, ahora Carlos con un papel grande va a ir demostrando cómo se hace la figura de barco para los que no lo conozcan. Entonces va siguiendo su... subiendo. Como ven, él tiene un rectángulo de papel grande pero es más pequeño lógicamente. Él lo tiene grande para que se pueda ver. Ahora puse el papel a la mitad. Bueno, también se parece una casita con su tejado. Le llamamos la base de la casa o la de fondo. Ahora hacemos otro valle por un lado y por el otro para sujetar el papel. Como ven. Ya tenemos ahí el gorro micorne. Un micorneo. Si alguien tiene alguna dificultad nos puede consultar cualquiera de los tipos de un cozarabocano distinguirles por su camiseta azul que les darán la ayuda que necesiten. Entonces la figura muy sencilla. ¿Lo ven ahí o vamos? No. Ahora volvemos a utilizar la técnica del ahumecado. Vamos a ver. Las solapas no llegan hasta arriba. Ahora volcamos y de luego los extremos que estaban separados se juntan en el centro. Ya se forma. Muy bien. Y ahora la magia destruye y crea y crea. Muy bien. Pues ahora cualquiera de ustedes se ha convertido en un armador imaginario que puede botar su papel en un tramo. ¡El coreso! Amable. Que... ¿Hami? Si... Muchas gracias. Sí... ¿Te mandamos un día más adelante?